Ya muchachos, a ver, siendo las 7.17 Al parecer, babies, al parecer Ya se puede instalar Ah, no, o si O sea, si o no, como es, primero me salió Ah, ya esta, 2%, primero me salió Que, que no, que no esta disponible Ahora si, ya esta descargando gente, se viene Algunos centímetros mas tarde Muchachos, ya, por fin, algo de 2 gigas Y tanto, peso el instalador, vamos a abrirlo Ahora si, que permita, uy Ojo Ojo Uy, no Fortune, glory And fame can be yours If you have what it takes To become An apex legend No, no quiero ser Cement your place in history We know you're out there, waiting to be found We've been watching you Your past doesn't concern us A great warrior A great warrior can come from anywhere Oh my god Make a name for yourself On the grandest stage in the Outlands You'll have to prove you have what it takes We have a trial for you Let the games Big game Oh my god Oh my god Don't let us shoot trees Now we're going to kill you Now we're going to kill you Grabbed by a template Go home Faster, 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 faster First Hi friends Watch out I'm very skilled with this grapple Welcome to a trial on the edge of life and death Survive and they call you a legend A la madre muchachos Dios mio Ahora díselo próximamente Dos gigas nomás pesó el trailer Yo lo voy a seguir Me causa confianza mi amigo Gerardo Lara ¿Qué se llama? Saludito Gerardo si me estás viendo Uy hay como que bajones de FPS en este momento Así que Ok Ya estamos Otra cosa Pues chico Mira esta movilidad perro ¿Y cómo me curo? ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo? Ah shit Oh my god Oh my god ¿Tú también quieres wey? ¿Tú también quieres wey? Ok Nomás preguntaba Por si querías un poquito Nomás preguntaba Nomás preguntaba Ah bueno ¿Quién está acá? Que pachomi Que por qué no puedo matarte Oh Modo tóxico A la shit bro Ronda 1 Dice ¿Qué cosa? Ah tengo que irme para la zona Dale usar al botiquín Dice Usar al botiquín ¿Dónde? 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 Tango down Oh my god No No me da que también puedo hacer Ejecución Oye Está bueno hacer esto Oh Alguien está disparando Alguien está disparando Reloading Carga Carga Ok Reloading Charging shields Come on Come on Uy Acabo de escuchar a un men ¿Por qué se...? Reloading ¿Qué es necesario hacer...? Reloading ¿Es necesario hacer todo esto de acá? Digo eh Desenfundado rápido No se puede Dice Bueno Tienen que entender Que esta es mi primera partida Y mi primer hut Todo mazamorra Pero Pero ahí es Ahí andamos Dice Un Un C C Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!